Bueno, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Viva Italia! Aquí estamos en el campeonato número 13 del campeonato de polo europeo y tenemos el súper gran honor que estamos aquí con el campeón de Europa 2021, Italia. Bienvenidos, fantástico. Bueno, contarme un poquito vuestra experiencia. Por ejemplo, Alessandro Giacchetti, a ver, la experiencia Sotto Grande, la FIP, ¡Viva Italia! El equipo italiano aquí ha ganado impresionantemente. ¡Es una emoción! ¡Bravo Ale! ¡Bravo Italia! ¡Bravo! 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 ¡Es una emoción! La segunda vez que Italia gana el europeo es una... yo no lo puedo creer. Cuando empezamos a hablar de este equipo, no se sabe si decían, ¡vámonos, vamos, no vamos, no vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Grande Ale! ¡Grande! ¡Bravo! 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 ¡Fantástico! ¿Cuál ha sido el partido más difícil, más complicado? Le gustaba el coach. Vale, el coach, a ver... El de hoy, la final. ¡Ah, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Fue el partido más difícil. Contra Austria. Claro. No fue fácil. Claro, tiene muy buenos caballos, han jugado muy bien, muy competitivo. 5, 5, 5, ¿no? Y de repente 6, 5. Menos mal, Italia. ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! En los últimos 15 segundos. Sí, impresionante, impresionante. Buenísimo. ¿Y cuál es el siguiente torneo que vais a jugar como equipo nacional italiano? ¿Qué son los retos? ¿Qué son los nuevos torneos? Tenéis muchísimo polo, buenísimo, en Italia. A ver... Yo y el coach Piazza vamos a... El último de Italia, en Milano, donde empieza el campeonato europeo femenino. Buenísimo. Un último de Italia de mujeres que se van... ¡FORZA, RACAZI! La última vez ganaron la medalla de plata. Buenísimo, sí. Y ganamos la de oro el año anterior. ¿Sí? Fantástico. Y ese es el snow polo también, ¿no? O sea, el beach polo, el snow polo en Italia, hay mucho polo, ¿no? ¿No? Si se juega a su la nieve, a cortina del país. ¿Dónde se van a jugar en el 2026 los Juegos Olímpicos en Berlán? Eso es lo que queremos todos. ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! Y el polo tiene que volver a las Juegos Olímpicas. Una pregunta para Teres Cusmano. ¿MVP? No, MVP. MVP, MVP. Mejor jugador hoy un gran partido de Miki que no... ¡Michére Lago! ¡Michére Lago! ¡Michére Lago! ¡Michére Lago! Bueno, sí, yo estoy muy contento de haber sido invitado por Cusmano y por Teres, que, bueno, nos conocimos este año en Roma y, bueno, y ahora, como dicen, cuando empezaron a organizar el torneo me llamaron. Yo estaba en Argentina y si quería jugar y, por supuesto, dije sí. Y, bueno, y empezamos a construir todo de a poquito, a buscar caballos y, bueno, y se armó un equipo. Creo que también logramos una buena... ¡Bravo! 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 Bueno, hablamos del Polo Club de Milagre, de Roma, ¿no? Pero es presidente de este club, que es el más antiguo de Italia, me parece. Fantástico. Yo creo que sea un más antiguo de Europa. Nosotros, desde 1930, entonces, sería una grandísima discusión llevar la Copa en Roma, que la quedamos ahí con nuestros socios y espero que pueda ser algo que va a adelantar el Polo en el club, porque los jugadores que llegan y miran que se puede hacer eso, que este torneo fue increíble. Es una cosa que, para mí, para quien juega el Polo, tiene que juntar a este tipo de torneo, porque es lo único que espera fantástico. Fantástico. Y ahora las mujeres. A ver, las mujeres son muy importantes en Europa, porque detrás de grandes hombres siempre hay grandes mujeres. Somos el único equipo que llegó con la mamá. Porque nosotros somos italianos, mujeres en casa, y nosotros estamos... ¡Viva la mamá! Buenísimo. Un par de palabras de las dos mujeres. ¡Vamos! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! Y las mujeres en casa con los hijos, y la mamá con nosotros. Bueno, buenísimo. A ver, ¿cuál es la impresión de vosotras? Yo estoy muy orgullosa. Yo hablo en italiano porque... Perfecto, entendemos. Vale, perfecto. Yo soy orgullosa de tener Stefano como hijo, y cuando él empezó a jugar a Polo 15 años yo le protege le pressingé más y le dicen ¡Pío veloce, ¡Pío veloce, Pío veloce, Pío veloce. La joy, es chssssssssssssssssssssssssssbs. Delí, y yo soy la mamá ¡Te幾 años! ¡Buenísimo! y estoy muy preocupada siempre cuando jugo fantástico, miliones de gracias por teneros aquí enhorabuena, congratulations Italia, campeón europeo fantástico, muchas gracias por tu tiempo en estar aquí fantástico, viva Italia bravo, bravo, bravo